Los vecinos de la calle Imágenes de Córdoba hacen de su vecindario una galería de arte urbano cada año. Durante el mes de mayo, cuando cordobeses y turistas pasean de patio en patio por el casco histórico de la ciudad, sacan a la calle su creatividad. Este es un proyecto de estética relacional y por tanto no es un proyecto de estética pura en el sentido artístico, sino que lo que busca es las relaciones entre las personas. La forma de hacerla debe tener un compromiso o una propuesta o una estética concreta que mira hacia lo social. Porque esta iniciativa tiene dos caras, una la artística y la otra su contenido social. Los vecinos utilizan el arte y la creatividad para exponer sus reivindicaciones y cada año eligen una temática sobre la que gira la instalación urbana que realizan. Este año, la visibilidad de las mujeres. Ponemos en tela de juicio temas como la transparencia, como el asesinato de las mujeres que se hizo en otro año, o el cuidado del agua, etc. Son temas candentes de actualidad. A través de la expresión artística y social, tratan de devolver el significado humano y de colaboración al vecindario, participando todos en un proyecto común que los hace únicos en toda la ciudad. Aquí participamos varias generaciones, desde personas mayores a niños, que han ido relevándose a lo largo del tiempo, porque se han ido creciendo, y siempre cada uno aporta lo mejor de sí mismo en el hacer que tengamos propuesto cada año. Y así, año tras año, y ya van trece, desde sus casas y después en la propia calle, los vecinos de Imágenes se convierten en artistas e instalan su particular visión de los problemas de la sociedad. Su calle es su altavoz.